Mi hermano tenía la mala costumbre de romper todo, era una persona con hiperactividad Ya no la tiene, pero cuando era pequeño era muy muy hiperactivo, muy hiperkinético decíamos Y aprendí a reparar muchas cosas Y al lado era de adulto gracias que agarraba las cosas y las desarmaba y las armaba Ya que mi hermano tenía como este, esta necesidad de romper las cosas por la curiosidad de ver como son por dentro Él tenía como esa pizca, ha tenido como 5, 4 años él Y él como que tenía la gana de abrir el control y desarmarlo entero y bla 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 Y le llegaban unos retos gigantes a mi hermano y yo como que le decía Oye, si vas a abrir algo, ciérralo, cachai Y me tocaba a mí cerrarlo para que no le llegara el reto, cachai Porque ya mi hermano lo quería mucho y mis papás no estaban muchos en la casa Yo crié a mi hermano y a mí me crió, bueno, mis profesoras Porque ambos mis papás me tuvieron muy joven y ambos trabajaban mucho para poder pagarnos la educación y la comida Éramos una familia muy endeudada y una familia, bueno, de gente que no esperaba tener hijos, ¿no? Entonces me tocó ayudar en la casa y bueno, me tocó criar a mi hermano Yo intentaba cubrirle las cosas, las cagadas que se mandaba Cuando rompía las flores no podía hacer nada Yo le decía, tú con las flores, con las camellas de la abuela y con las rosas de la mamá, tú no te metes Eso yo no te lo puedo cubrir Porque para eso sí te mereces una tanda porque esos son seres vivos Y ahí él aprendió a la mala Pero cuando se trataba de electrónicos tenía que yo volver a armar el control Y yo volver a cerrar los tornillos de la play que una vez la abrió Casi me daba un infarto, aunque la abrió bien Eso fue una de las aberturas más tardías No fue como de las primeras cosas Que eran como esos controles universales Abrió una vez un control de la play 2 Pero de esos chinos Esos que vienen como con 5 enchufes distintos Que vienen para enchufar a la play, para enchufar al USB Que vienen para enchufar a la Nintendo Esos súper, súper chinos Súper, súper chinos Eso una vez lo abrió Y bueno, se hizo mierda y tuve que pegarlo Porque ese plástico era como el orto, ¿no? Era una mierda Y yo tenía que pegarlo Y de chilpo Y aprendí ahí a pegar cosas Y mi mamá siempre ha sido muy macha para sus cosas En el sentido de que ella arregla el auto Se queda en pana y mi mamá Si es que no es por pana del tonto Que es la pana de Se te cagó la benzina Que nunca le ha pasado a ella Pero si se queda en pana por algún problema mecánico Ella de alguna forma lo arregla No sé, como chucha para poder llegar al mecanismo Ella hace andar el puto auto Hasta que tiene un lugar donde puede arreglarlo Es una hueá, pero mágica que tiene mi mamá Pero ella como que Logró una vez arreglar el cambio de un auto Con un alambre grueso Una hueá para soldar Y un alicate Y arregló la palanca, hueón Y ese auto se vendió con ese arreglo Le dijimos a la persona que tenía ese arreglo Y nunca tuvo necesidad de arreglarse Como que lo llama el mecánico Y dijo Funciona, fantástico No sé, mi mamá es muy macha para esas cosas Y le gusta salir a patiperrear Y le gusta la cerveza Es muy macha a mi mamá Muy divertido porque Mi mamá como que le decían Barbie, Heidi Porque mi mamá es Rubiecita de ojos azules Muy bajita Muy, muy, muy bajita Yo saqué la altura de ella Pero como que hay una mujer Muy chiquitita Muy delgadita Así bien enana Y ahí toda hecha mierda Llena con la bolera Toda chapico Llena de aceite de auto Saliendo del capó, hueón Y mi papá Es súper delicado para las cosas Como que a él no le gusta Reparar los autos A él le gusta ver deporte Y le gusta salir Le gusta hacer sus cosas Pero es como más refinado Le gustaba antes jugar polo Le gusta ver polo Le gusta ver el rugby Es súper como crítico de música De comprarse cosas finas Y claro, para las cosas más como De buscar cosas de calidad alta Como catador de chocolates Así o de vino Se le ubica cuál es un vino bueno Y un vino malo Un chocolate bueno Y un chocolate malo Todas las cosas como de Control de calidad Para mi papá Habla como muy de detalles Y de cosas así como Muy delicadas, ¿no? Es como un cirujancito Bien delicado Es muy gracioso Y bueno Lo peor de todo Es que no se ven De esa forma Mi papá es muy macho Mi mamá es muy femenina Pero las actitudes Son tomboy y tomgirl Básicamente Bueno, pero la cosa es que Mi papá es muy corto de genio Porque compra cosas muy caras Le gustaba como Ahorrar harto tiempo Para comprarse algo Que le gustaba, ¿no? Algo así de marca Porque él es muy Coleccionista de varias cosas, ¿no? Él colecciona vinilos Y él mezclaba música Bueno, a mi hermano De repente Cuando era más chiquitito Le gustaba meterse Los electrónicos de mi papá Que valían Entre 500 y 600 dólares Después de haber trabajado Casi 8 a 9 meses Estar guardando Y yo como que Acabas de romperle la aguja De la tornamesa, ¿verdad? De los 70 Del papá Él como que Ah Y ese fue el día En que tuve que buscar En Google Del 2009-2010 Cómo arreglar eso Cómo ponerlo de nuevo Porque no lo rompió Lo desarmó Lo sacó Y yo ahí con el computador Del año y la corneta Con un internet de mierda Preguntando en foro Y en internet Cómo se coloca esto de vuelta Y tomándonos las fotos Con una calidad de mierda Con un tele Tenía un Nokia Que tenía Cuatro luces en las esquinas El Nokia 3220 Eso, muchas gracias Y le tomé fotos Con el teléfono Y me acuerdo que No sé cómo chucha Le hice para enchufarlo Al computador Y logré sacar Y meter la foto Al computador Y subirla a un foro Y un compadre me dijo Este modelo de este año Salió en este país Según el código De la etiqueta Salió en esta tienda Una hueá Pero palpico Yo como que poco menos Me doxea con la hueá Y me dijo Mira ¿Ves esta perillita? La tenés que poner ahí Y se te va a abrir la hueá Y tenés que meterla ahí Y tiki 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 Y lo logré colocar Y mi hermano mirándome Mirándome nomás Como la colocaba de vuelta Después de esa experiencia Porque a mi viejo Le venían unas rayas Pero insoportables En esa época, ¿no? Porque era como Su objeto más preciado Y creo que mi hermano Aprendió de ello Porque hace poco Esa aguja llevaba Casi 20 años puesta ahí Y bueno Esa aguja ya Las agujas de vinilo Se tienen que cambiar De vez en cuando, ¿no? Dura mucho tiempo Pero 20 años Son 20 años, ¿no? 20 fucking años Tocando música Todos los días A mi papá le gusta mucho Escuchar su música Esa aguja se dio De un movimiento así De pronto Plum Sonó Y mi viejo como que se paniqueó Porque nunca le había pasado Que la aguja le hubiera cedido No se dañó ningún vinilo Ni nada Pero andaba súper paniqueado Así como que ¿Cómo arreglo esto? ¿No hay reemplazos? ¿Qué onda? Y mi hermano como que Lo ve todo paniqueado Y lo mira de arriba para abajo Y él va como que Sé cómo colocarla de vuelta Él va No dice nada Díjame a mí Y saca la cuestión Mi viejo quedó como ¿Cómo sabes tú eso? Y mi hermano como que Internet le dijo Creo no sé qué Chucha No sé qué mierda Le respondió Pero lo sacó A la perfección la aguja Es como un cubito La aguja de la tornamesa Y él va Lo saca Como si fuera Cosas de todos los días Y es entonces Que mi hermano Está encargado De arreglar Todo lo electrónico Ya saben Si quieren que sus críos O sus primitos Sean buenos arreglando Cosas Regálenle legos Sí No sé Los... 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 Son... Los... Dos...